No tengo, no tengo tiempo ya, no tengo tiempo ni para decir adiós No quiero tener recuerdos de la gente que se alejó en su momento cuando nadie me ayudó Y sé que es verdad, esto en verdad pasó, ahora siento miedo a todo alrededor Estos monstruos se alejan de mis sueños, me despiertan ya quisiera que suene el despertador Cae la noche a ser, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me debo calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, vienen por lo último que de mi quedó Yo siento, siento necesidad, siento que para vivir siempre hay que matar Estoy harto de perdones provenientes de impostores que creen que su vida vale de verdad Y vuelvo otra vez, a sufrir otra vez, a sufrir porque nunca nadie entenderá La razón por la que lloro, porque a todos les imploro que otra vez no me vuelvan a abandonar Cae la noche a ser, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me debo calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos si lo son, vienen por lo último que de mi quedó ¡Suscríbete al canal!